Y yo sé muy bien Que a veces no suelo decir Lo que mi corazón siente por ti Y sé que a veces yo no estoy aquí por ti Pero te quiero confesar a ti Si mi vida le continúa Si otro día te hará Si de volver a comenzar Será por ti Si mi vida le continúa Si otro día te hará Si de volver a comenzar Será por tu amor Dice también Que yo te puedo lastimar Perdóname Sé que me suelo equivocar Si mi vida le continúa Si otro día te hará Si de volver a comenzar Será por ti Si mi vida le continúa Si otro día te hará Si de volver a comenzar Será por tu amor Si otro día te hará Si otro día te hará Si algo te puedo asegurar Es que mi vida le asegura O Es que mi vida la so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!